Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? Los voy a llevar a otro albergue similar a este, con la diferencia es que allá hay presencia permanente de las autoridades. Hagan lo que sea, pero quítenme a bastidas de encima, ¿sí? No me dejan concentrar. Los hombres que estaban haciendo el trabajo, acaba de decirme el lado que un contacto de la policía le informó que los atraparon. Nos rendimos. ¡Targarife! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Targarife! ¡Pensó a las armas! Si los atraparon, van a soltar la lengua. Si sueltan la lengua, estamos en peligro, señor. Esa gente no puede abrir la boca. Creo que vamos a utilizar a nuestro contacto de la policía, señor. Usted tiene un rostro bien fácil de recordar. Ya tengo buena memoria. Hazle entender a Victorino que hay una justicia superior a la justicia de la mano propia. No permitas que mi hijo se llene las manos de sangre. Nosotros vamos a salir un momento, no nos vamos a demorar, tenemos que hacer algo. ¿Y se puede saber para dónde van? No, no, no. Vamos a hacer una diligencia de Violeta. Tenemos un problema con los hombres que tenemos en custodia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Están muy mal. Alguien lo envenenó. ¿Qué? Dígame qué fue. ¿Qué lo hizo? Dígame. Don Alejandro, señor. Se escapó. ¡Victorino! ¡Victorino! Cálmese, don Victorino. ¿Cómo quiere que me calme, Bastías? ¿Es que usted sabe para dónde se fue mi padre? ¿Qué demonios quiere decir eso del sitio donde viene Julieta? ¿Qué demonios quiere decir con eso? Nadie entiende a don Alejandro en este momento, señor. Un momento, Bastías. El sitio donde viene Julieta... ...es la muerte. Mi padre se va a quitar la vida, Bastías. Don Alejandro, lo único que quiere es casarse con Julieta. No atentar contra la vida de él. Eso es. Exactamente eso es. Pero ¿en dónde los podemos encontrar? ¿En dónde? Te ves hermosa, Julieta. Preciosa. Justo para esta ocasión especial. Ven, te ayudo a bajar. Ven. Tú también te ves muy guapo. Gracias. Te prometí... ...el ramo de novias más lindo y... ...y aquí está. Lo corté en este maravilloso lugar para ti. Es la hora, mi amor. En el fondo de este lugar... ...encontrarás la felicidad eterna. Lo sé. Pero no basta, como dice el Evangelio en su Santa Eucaristía. No basta con rogar para el milagro de la resurrección en Dios. Tenemos que examinar nuestras vidas como hijos del Padre... ...y recibir su bendición en vida. Ojalá completamente arrepentidos de todos nuestros pecados. Ahora, en silencio... ...comendemos el alma de Claudia y Estela Magdalena de García... ...para que descansen en paz eternamente. ¿No vino mi hermano? Yo estoy segura que sí. Así no lo veamos... ...estoy segura que nunca dejaría de venir a despedirse del amor de su vida. Quisiera verlo. Quisiera poder decirle que no exponga su vida, que no se arriesgue. Con esto... ...se van a morir la flaca esa y el esperpento ese que la acompaña. No, no, yo no estoy segura de esto. Habernos inventado esa mentira y mandar a hacer esas tarjetas. Yo necesito quedarme con Julián y que esa mujer lo deje en paz. Después de esto, una mujer con un poquito de orgullo se aleja. Bueno, ¿y qué va a decir Julián cuando se entere de todo esto? Bueno, si me llega a decir algo le digo que lo hice porque no lo quiero ver sufrir por ella. ¿No te parece que deberíamos pensar un poco más las cosas? Como dicen en el programa de televisión, mi hijita, el que piensa pierde. No, señora, no. Al toro hay que cóbelo por los cuernos. Yo no quiero que nos vaya a terminar pesando esto, mamá. ¿Te imaginas que Victorino termine molestándose conmigo por esto? Tú tienes la dirección de la casa de esa vieja, ¿verdad? ¿Me la das, por favor? Sí, señora. Sin miedo ni arrepentimiento. Tranquila, Violeta. Nosotras tenemos derecho a nuestra felicidad. No te preocupes. Sé que sabe a demonios el remedio, Gloria, pero es efectivísima. Gracias a Dios porque sabe horrible. Pero es efectivo, Gloria. Sí, tienes toda la razón. Oye, Gloria. ¿Qué? ¿Por qué no llamas a Sebastián y lo invitas a comer? ¿Al restaurante, a la pollería de la gorda, esa inmunda? Ay, no, no. No, no, no vamos a seguir con esto, Francesca. Pero, Gloria, por ti vos. Tú ganaste una batalla, pero la guerra definitiva no. Tendrías que rezarle a cualquier santo para que te haga el milagro si quieres que Chuchi regrese por su cuenta. Los milagros existen, mi vida, pero hay que ayudarse un poco. Dale, señor, el descanso eterno. Brilla para ella la luz perpetua. Dale, señor, el descanso eterno. Brilla para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Hasta siempre, mi amor. Y pronto estaremos juntos para amarnos eternamente. Miren, es Victorino. ¿Qué? Está detrás de nosotros. Victorino. ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Hermanito! Pongan mucha atención, oficiales. Quiero que le sigan el rastro al cadete Manjarres. Quiero reincorporarlo a la policía. Necesito tenerlo en la institución y no por ahí buscando qué error va a cometer. Tiene toda la razón, mi capitán. Mi capitán, para informarle. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Hace un rato, mientras ustedes atendían este caso, llamó al propietario de una armenía. ¿Eso qué tiene que ver? Explique. Señor, él informó que realizó una venta de armas a un cadete. Que corresponde físicamente a la inscripción del cadete Manjarres. Un arsenal de armas muy grande, mi capitán. ¡Victorino! 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 ¿Ahora sí me entienden lo que quiero decir? Claro, mi capitán. A ustedes. Los voy a asignar a la búsqueda del cadete Manjarres. Lástima que la búsqueda de los Gallardos se dañó por la astucia de esos criminales. Pero ustedes tienen que evitar una guerra. Tienen que evitar una masacre de la magnitud que yo me estoy imaginando. Como ordene, mi capitán. Mi capitán, la pregunta es... ¿Qué va a pasar con la búsqueda de Victorino Mora... ...y con la búsqueda de la hermana de Victorino Gallardo? Ya no se preocupe que eso se encarga en otras unidades. De hecho, ya les pasé un reporte del informe del teatro ese que revisaron. ¿Entendieron o no? Sí, mi capitán. La prioridad de ustedes es encontrar el cadete Manjarres. Nada más. Dispongan de todos los recursos que necesiten. Y empiecen allá por la zona de la armería. Quiero resultados. ¡Retírense! Permiso para retirarme, mi capitán. Yo, mi capitán. Permiso, mi capitán. Capitán. Necesito su declaración. Es obvio que acá ocurrió una irregularidad. Al observar la coloración de los labios de los oxisos, puedo concluir a priori que la causa de la muerte es un envenenamiento. La pregunta es, ¿quién lo hizo y cómo lograron burlar la seguridad de esa manera? Creo que va a tener un gran dolor de cabeza, señor. En el lugar al que vamos a ir, no existen los recuerdos ni el dolor. La memoria se queda aquí para siempre. Ojalá así sea. Porque aunque no tengo la mente muy clara... Por momentos me vienen los recuerdos. Imágenes en la cabeza de cosas que hice, cosas malas. No sé cómo pude haberlas hecho. Mi mente me tortura. Si tú me ayudas a guardar este secreto, a partir de ahora vas a poder hacer lo que te plazca. Este es un pequeño adelanto para ti. Tómalo. Tómalo. Sí. Sí. Los buenos recuerdos, los malos. Todos se quedan aquí donde hay un mundo mortal. Donde no hay eternidad. ¿Estás listo? Ya casi. Yo quiero pedirte allá arriba que me perdones. Y que le digas de mi parte a las familias de todos aquellos a quienes lastimé que lo siento mucho. No sé cómo pude haberme convertido en ese monstruo. Yo ahora estoy lleno de amor. Amo a mi mujer. Amo a mis hijos. Y amo a los animalitos. Perdóname. Ya estoy listo. Te amo. Y yo a ti. Y yo a ti. Adiós, mundo. Adiós, familia. Adiós, abuelita. Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino 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 Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanza una apuesta No te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias Yo no te decía que te amaba y me acostaba por otro al mismo tiempo Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me dediqué serenatas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede claro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te amo Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasará? ¿Irnos? ¿Y como para dónde? Al mar, amor Uy, si el mar No, Diana A mí la verdad es que sí me gustaría mucho conocer el mar con usted Pero yo no sé eso Eso es muy arriesgado y si nos agarran Amor, deberíamos intentarlo ¿Por qué te creen? Pero ¿y qué? ¿Por allá no hay mucho reten de policía? Ay, amor Pues si piensas así, obvio que va a haber Mira, además No nos vamos a quedar aquí encerrados toda la vida, ¿no? No, pues Yo también ya estoy aburrido de este encierro A mí me da como Claustrofobia Claustrofobia Se dice Yo siempre he dicho claustrofobia Y todos me entienden Amor ¿Entonces qué? ¿Vamos? Mira, Diana Vamos a pensar ¿Y en lo que pensamos? Vamos a tomar aire Fíjese que Me encontré un lugar Que está solo Vamos ¿Sí? Sí Vamos, venga Venga, no Venga, tú, ven Ven ¡Victorino! Cuidado ¿Estás bien, sí? ¡Victorino! Mío No alcancé, mamá ¿Estás bien? Sí, sí, mi amor No te preocupes Me he tropecé Solamente Pero no entiendo ¿Por qué no quiere Hablar con nosotros? ¿Por qué se esconde De mí, de ti, mamá? Porque no parece él, Julieta Le alcancé a ver la cara ¿De qué estás hablando? Mi hermano parece Una persona diferente Tiene la cara distinta Llena de odio De rencor De rabia De angustia Pobre No, pobre no Pobres los que le destruyeron La vida, Julieta Así como Efraín Tu hermano puede ser El hombre más amoroso El compañero más leal Pero también puede ser El peor enemigo El peor verdugo Te amo No, yo mal No, yo mal Quietos Policía nacional Atentos, agente Atentos ¿Qué hacemos? No podemos correr, Diana Esta gente nos dispara Entonces ¿A rodillas? Yo creo que acá Terminó todo, Diana Sí Manos en la cabeza Yo no te voy a arrodillar ¡A rodillas, Diana! Bájate Es que nos van a asegurar Dómenme, Diana Yo no quiero que nos separen Amor Amor Nos vamos ya mismo A buscar a mi padre, Bastidas ¿A dónde, don Victorino? Usted mismo me dijo Hay mil lugares donde puedes dar No hay nada seguro Porta un diablo en la seguridad, Bastidas Es mi padre, ¿no entiende? Yo soy el culpable De que él esté así Yo lo traicioné Si yo no lo hubiera vendido Por primera vez en ese sanatorio No hubiera pasado nada Eso no es verdad, señor Don Alejandro se volvió loco El día que mató a esa mujer Usted no tiene nada que ver En eso, don Victorino Sí, así ¿Dónde está? ¡James! ¡James, ven! ¡Ayúdame! ¡Que ese sí está grande! ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido, ven! ¡Eso no! ¡Que se nos va a ir! ¡No, por nada! ¡No se nos puede escapar! ¡Ven! ¡Hala, hala, hala! ¡Rápido! ¡Hale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un cuerpo ¡Un cuerpo! ¡Ay! ¡Ven, carambio! ¡Policía, ayúdenos! ¡Por favor! ¡Policía! ¡Policía! ¡Auxilio! 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 ¡Vengan! ¡Aquí, por favor! ¡Cambio, por favor! ¡Policía! Aquí van a poder seguir Diciéndose cosas bonitas Claro, mientras los trasladan A sus respectivas cárceles El joven por asesina Y la señorita por ser su cómplice ¡No pueden hacernos esto! Esto se llama justicia, señorita Su expediente está abierto, Mora Y el declarante está dispuesto A reconocerle cara a cara Para que lo condenen Como mínimo a 20 años de prisión ¡Se están demorando una eternidad! ¿Sí? ¿Qué crees que sea? Pues no lo sé Pero tengo mala espina Algo está pasando Y van a tener que contarnos Siga, siga, siga Siga, por favor ¿Ustedes? Sí, vinimos a traerles unas invitaciones ¿Usted? Sí, dice que viene a traer unas invitaciones Será para una venta de garaje Porque como están tan pobres Faltas de presupuesto Y se tienen que ir del barrio Para la quinta, por favor Aquí están De verdad, de corazón Con toda el alma Me encantaría que no puedan ir Es una ocasión muy especial para nosotros Con permiso Una cosa más ¿Qué? ¿Qué se te olvidó? Empanada con pelos Ay, empanada con pelos yo ¿No te has visto en un espejo? Sí Pero dejemos así Después lo averiguarán Queridas Ay, no Dime que Que esto no es lo que parece ser Gloria Se nos casa Chuchi No Don Victorino Un día más Esperemos un día más No vamos a esperar un segundo más, Bastidas Nos vamos a ir de aquí Si alguien quiere detenernos Va a tener dos opciones Le damos este dinero Le damos dos tiros en la frente Nos vamos ¿Dónde? La dirección exacta no la sé Sé que está cerca La estación de trenes Es una bodega abandonada Pero no sé más No disparen No disparen Yo sé que estoy cerca Tengo la hora de pagar Malditos Cuando Victorino Encuentra a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasará? ¡Victorino Gallardo! ¡Tocerno! Sabía que se iba a encontrar Bastidas Yo lo presentía ¡Salga y venid! ¡Cúbrate! ¡Malditos! ¡Tocerno! ¡Me quería! ¡Tacerno a cobarde Aquí estoy ¡Malditos! 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 ¡Malditos, señor ¡Malditos! ¡Tabajo! ¡Abajo! Amor Amor Todo va a estar bien Mi mamá conoce un abogado muy importante Y nos va a sacar de acá No, Diana No puede hacer nada por mí ¿Pero sabe qué? Por usted sí ¿Sabe qué tiene que decir? Que yo la tenía obligada Que usted estaba conmigo a la fuerza Eso es lo que va a decir Diana, no yo Eso no es verdad Yo estaba contigo porque te amo, mi amor Porque no puedo vivir sin ti A ver, ¿dónde es que los tienen? Aquí están, mi capitán Por fin una buena noticia Victorino Mora Y su amiga La hija Alejandro Gallardo Que pare Porque no ahorramos tiempo, señorita Y me dice ¿Dónde está la rata de su papá? Y su hermano Si usted quiere En una celda de estas Podemos acomodar a toda la familia Oiga Esta zorra Esta zorra no es mi pareja La hijita, eh Ricos Que va a estar conmigo Llévesela de acá Ahí sí, listo ¿Qué, hijo? ¿Lo convencimos? Para mí es obvio Que ustedes dos están juntos ¿O no? ¿O no? No, Gloria Nos están engañando Nos quieren hacer creer Que Chuchi se va a casar Con la cara de empanada esa Y no, no es cierto, mi amor ¿Qué tal que sea verdad? ¿Qué tal que Julián No esté pensando En compartir su vida Al lado de ella? No No Julián tiene como tú Malos gustos Pero De ahí a irse a vivir Con el saco de arroz ese No creo Tengo que hablar con él ¿Sí? Tenemos que buscarlo Para preguntarle Si lo que dice aquí es verdad Gloria Magnífica idea ¿Eh tú? Yo mientras tanto me arreglo Tú te arreglas también Porque necesitas Que él te vea espectacular ¿Bueno? Tranquilos, tranquilos Ya están por llegar Margarita y su hija Y ellas los van a atender Por favor, a ver, a ver Por favor, de a uno en uno Miren, escúchenme, escúchenme Sí, señor Lo que podemos hacer Mientras tanto Es irles tomando el pedido Mientras que ya llegan Ya aquí Comenzamos por el señor Sí, vean Medio pollo Medio pollo Con porción de papas Y gaseosas Sí, sí Hola ¿Cómo le está? Tranquilos, tranquilos Sí Se demoraron mucho Esta gente está por enloquecerse Sí, qué vergüenza Yo sé Lo que pasa es que Estábamos haciendo Un par de vueltas Muy importantes, ¿cierto? Qué vergüenza ¿Qué disculpas, Juliáncito? No tengo nada que perdonarles Pero eso sí Quiero que luego Hablemos de un asunto Bien importante Sí Claro Mija, vamos a atender A la gente de una vez Sí, señor Eso Papá ¿Le vas a decir Que no te interesa Para nada? Se lo merece Es una buena mujer Y no quiero que se invente Una historia en la cabeza Que no puede ser Bueno Aquí el caballero Sí, el caballero Ya terminó el medio Aquí el caballero Cuatro pollo Cinco arroces Ajá ¿De verdad es posible? Insisto, señora Su esposo es muy fuerte Y está decidido A salir de aquí Incluso mañana mismo Lo podemos darte alta Solo que estaría Acompañado De la unidad psicológica Del hospital Usted sabe Su esposo se enfrenta A una nueva Y muy difícil situación Con permiso Gracias, doctor ¿De verdad va a salir? Pues eso dijo el doctor Quiero verlo Yo también quiero verlo, mamá Quiero hablar con él Todos queremos verlo Voy a pedir autorización ¿Alcanzaste a hablar con Victorino? ¿Hablaron? No, pero debiste verle la cara Parecía alguien diferente Alguien con miedo Bueno Vamos Eso sí Hay que rogar para que Victorino Se encuentre bien Para que no lo terminen Trayendo a una sala de urgencias O a un hospital como este Victorino Victorino Cuando Victorino Encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Ay, Dios mío Dios mío Tengo un mal presentimiento Con su hermano Es que ustedes no me entienden Pero cuando una mamá Empieza a sentir esas cosas Es por algo Mamá No se sugestione Mi hermano debe estar bien No empiece a pesar cosas malas Ay, sí Doña Lina María Por favor No piense en esas cosas Es como Como dice la tía Amparo Las malas noticias Llegan volando ¿Y cómo durmieron? Bueno Sobra la pregunta Se nota que muy bien Hola, niños ¿Cómo están? Sí, Carlos Alonso Gracias Muchas gracias ¿Y por qué nos dejó solas Tanto tiempo, Carlos Alonso? Menos mal que llegó Carlos Alonso Porque Lina María No ha hecho Sino preguntar por usted A ver, Amparo ¿Se les va a unir? Se les va a unir Usted está muy vieja Para esas cosas ¿Me puedo sentar? Sí, claro Sí Bueno Presten atención Les cuento Estaba llevando a cabo Unos trámites De tipo burocrático Referente a la adjudicación De su vivienda nueva No sé cuándo La van a entregar Pero lo que sí sé Es que va a ser En menos de una semana Ay Ay, qué dicha Carlos Alonso Gracias Gracias, mi amor Ay, mamita Esta es la mejor Noticia del mundo Ay, sí Es la mejor Noticia del mundo Muchas gracias Carlos Alonso Muchas gracias Carlos Alonso ¿Será que le podemos Pedir un favor? Es que necesitamos Llamar al barrio Necesitamos saber Si mi hermano Se ha aparecido por allá ¿Usted nos podría Prestar el teléfono? Sí, claro que sí Al fondo hay yo Vamos Yo voy con ustedes Mi amor Mi amor Mi amor Dame la mano ¿Cuál amor, Diana? Ya No me diga así Es que no ve que esta gente Tiene que seguir pensando Que usted estaba conmigo A la fuerza Pero dame la mano Que no está una Cállese Vamos a empezar El interrogatorio Con el señor Mora Y luego Venimos por la señorita Yo no tengo nada Que hablar con usted Además nosotros Tenemos derecho A una llamada A un abogado No se busque una demanda O lo que es peor Que lo acusen Por violar Los derechos De los retenidos ¿Pero qué tenemos aquí? Qué ternura La señorita Gallardo Toda una experta En derecho Típico Típico De un criminal ¿Pero sabe qué? Ese conocimiento No le va a alcanzar Para ayudar A toda esa cantidad De criminales Que tiene por familia Cuando yo los tenga presos Tienes la ironía Quiero hacer mi llamada ¡Vamos los días más rápido! Estoy intentando hacer eso Don Victorino Estoy tratando de hacerlo ¡Vamos los días! ¡Vamos los días! Tienes su arma ¡Vamos los días! ¡Vamos los días! ¡Vamos los días! ¡Tú, dos ratas asesinas! ¡El que se va a ceder Del mundo es otro! ¡Hasta nunca más agarré! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta, Bastidas! No, Victorino No podemos En este momento La policía de carretera Debe estar notificada De todo lo que está pasando Señor Si no acabamos con Manjarrés Ya mismo Nos va a perseguir Hasta las pesadillas Eso es un suicidio, Victorino Que para el auto ¡Y de la vuelta! ¡Le estoy diciendo a ti! Usted tiene que obedecerme Es lo único que he hecho, Victorino Obedecerle Bueno, que dé la vuelta O le disparo Usted no lo va a hacer, señor ¿No fue usted el que dijo Que un trabajo siempre Tiene que terminarse ¡Exitosamente! Este trabajo No lo vamos a poder terminar Así, don Victorino Entiéndalo Bueno ¿Qué quiere para terminar el trabajo? Quiero la mitad del dinero Que está en la maleta, don Victorino Muy bien Muy bien, es suyo Ahora sí vale la pena Morirse por algo, señor Pero usted va de copiloto El placer de aplastar a esa rata Va a ser mío ¿Qué quiere para terminar el trabajo? Gloria No, qué milagro ¿Se puede saber ahora Que se inventaron El par de señoritas? ¿Y tú, Gloria? ¿Dónde dejaste a tu noviecito El caremuñeco ese? Vengo por algo importante ¿Y tú? ¿Por qué le estás hablando Así a tu mamá? ¿Que es de esa manera? Bueno, bueno A ver, escucho ¿Con qué historia vas a salirme ahora? Oiga, señora ¿Usted por qué no se mete así a Sador Y empieza a dar vueltas? No, mi turino Tranquilo Terminemos a bala esta rata No tiene que ser así Tranquilo, bastidas Esta rata no va a aguantar ¿Quieres jugar así? Hagámoslo No tengo nada que perder Ahora sí, bastidas Es su turno Acabemos con él No se trata de ninguna historia Ni ninguna estrategia Lo que pasa es que la policía Llamó a la casa Y me tuvieron mucho tiempo al teléfono Se trata de Victorino Mora Lo detuvieron Bien Ya era hora Se lo merece por haber intentado matarte, papá Yo no quisiera interrumpir la conversación Pero les quiero decir cuál es el menú del día Calle una culaca al sartén Ay, qué graciosa Mira cómo me río No es el momento, Margarita Gloria vino a decirme algo importante Claro que no será tan importante Como la boda de ustedes, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál boda? Esta boda Nosotros Margarita Rosa y Julián Movidos por el amor que profesamos Tenemos el honor de invitarle a la ceremonia Que se llevará Devuélveme el corazón Devuélveme la ilusión Pues se la llevaste y la destrozaste sin una razón Devuélveme el corazón Devuélveme la ilusión Ahora sí, bastidas Vámonos, vámonos, señores Vámonos, que ya no han pedido revuélveme ¡Majarres! Ya va a haber otra oportunidad para que nos encontremos ¡Tenga paciencia! ¡Tenga paciencia! Soy el caeta victorino, manjarrate a la policía El que va en ese carro Es victorino Gallardo ¡Victorino Gallardo! Victorino Manjarrés no se da por vencido ¡Quietos! Y la cacería humana continúa No puede ser Ese manjarrés es una sanguijuela Ojo por ojo ¿Dónde le entró el tiro a este imbécil que no está sangrando? ¿Quién que va a sangrar? Es usted, imbécil ¡No! Diente por diente ¡Gallardo! ¡Fuer es el próximo! Los victorinos Mañana 19 Centro Por Telemundo Men ¡Gallardo! ¡Gallardo!